Aléjate de mi Aléjate de mi Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo de abolego Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan son unas semanas Y luego sin rencores Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicho, mi dolor A nadie se las digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Hoy lo más Por la eminencia Poemio de afición Amigo de las barras De noche mi timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Si hay guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo unas semanas Y luego sin rencores Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicho, mi dolor A nadie se las digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Y nos vamos Hasta Luisiana Compadito Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto que se acerca Un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Le suplico Compañero Que no hable En mi presencia De las damas Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos de lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque Jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque Jamás Lo traicionaron Salucita Salucita Le dije Yo soy Uno de los seres Que más han soportado Los fracasos Y siempre Me dejaron Las mujeres Sufriendo Y con el Almo Y a pedazos Mas nunca Les reprocho Mis heridas Se tiene Que sufrir Cuando se Ama Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una dama Pudiéramos Pudiéramos Morir En las cantinas Y nunca Lograríamos Olvidarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres O mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorarlas Mujeres O鐵 Te Mujeres Gracias por ver el video.